Pero antes, Mariano Escalada, Nano Escalada con el ganador, con Panarotti, dale Nano. Claro Marce, acá está Panarotti, ¿cómo fue? Contame, con Luchi, con Tiñola que me decía, me voy a tirar por afuera, pero moviste muy bien, y ahí ganaste la punta y después era una cuestión de marcar un ritmo y llegar a la bandera cuadro, buenas tardes. Sí, qué tal, buenas tardes, bien, sí, la verdad que movemos muy bien, pasa que Luchi tiene un motor que se recupera mucho, se recupera bien, ya lo intentó en la primera vuelta acá en el sector 5, después en la curva 1, pero bueno, lo pudimos aguantar bien, nos respetamos bien, así que tenemos un auto bueno para mañana, ahora vamos a ver los chicos estos cómo quedan, pero creo que el ritmo de la serie fue bueno, el auto también tiene un ritmo bueno, así que vamos a esperar para mañana, pero sabemos que tenemos un auto para pelearla. Según el tiempo de esta serie que se ve ahora, ¿se puede definir el ganador de mañana? Digo, el que largue por la cuerda tendrá mucha más ventaja, porque es difícil pasar. Y acá en Tuay se hace complicado, si capaz no tenés un motor que te empuje, pero realmente no está nada dicho, así que nada, ahora vamos a trabajar por la mañana, dejamos agradecerle al Toti, al Pingui, a Darío, a Gustavo, a Ariel, a Horacio, a todos los chicos que vinieron, y bueno, esperemos regalarle un triunfo mañana o algo cercano. El pana, Lucas Panarotti, el ganador de la primera serie del TC Mouras. Sí señor, ahí está, sonriente como se lo ve después de esta señal, la de la bandera cuadros, que lo ratifica como ganador entonces de esta primera serie que acaba de...